De la democracia está la recta administración de justicia y dentro de la misma el debido proceso, dentro del cual se establezcan debidamente todas las garantías de defensa para quien es acusado, muy particularmente cuando se trata de un presidente de la elección popular. Otro aspecto que se señaló y creo que es evidente, que cuanto ocurra en Paraguay no se limita a las fronteras paraguayas, va más allá, afecta al conjunto de UNASUR, muy particularmente en lo que se refiere a la preservación de la democracia que ha costado sangre, sudor y lágrimas a lo largo de largas décadas como los paraguayos, lo saben, bastante mejor que muchos otros pueblos. Además de la reunión que hicimos con el presidente Lugo, vamos a hacer reuniones con los partidos políticos, con el Parlamento y con todo aquel que pueda contribuir a darle una salida no cruenta a esta situación. Gracias. 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 Gracias.